y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo nex12 continuando con el gameplay de assassin's creed 2 y porque estoy medio hablando lento ay es que está comiendo galleta y bueno vamos a seguir la siguiente misión nos habíamos quedado oh mira qué es esto estatuilla de marte conseguida creo que eran unas estatuillas allá que se ponían oh mira mira tú allá allá mira eso vamos a ir allá recuerden que dije que iba a ser la parte de las esto de la verdad y esta cosa que bueno vamos a hacer esta que sigue y qué pasó porque no se activa no ah está muy bien el pasado una vasta de conexiones e interconexiones gobernadas por el azar no es así 64 casillas desbloquear el archivo ok y reservadas de mil quinientos mil cincuenta ok qué es esto no me acuerdo era como una ruleta no me acuerdo no me era esta cosa ah ok ahí ya la vi ahí ya la vi ahí ya la vi ahí está ahí ajá rey y sabe el primero de inglaterra no mames si le tenía el fruto del elen no me digas que es napoleon no mames napoleon así es napoleon no mames emperador napoleon primero de francia en 1812 hoy capaz lo no 1812 bueno no sé capaz lo vemos en assassin's creed unidad a ver esta ya la sabemos mira yo creo que se habrán dado cuenta del nombre ahí ya saben que dice acabo de así rapidito de alcanzarle el nombre ajá george washington estados unidos 1781 bueno supuestamente eso pasa pero cuando juegas en el assassin's creed 3 bueno no voy a spoilear pero para los que saben no ya saben como pasa pero bueno código correcto de tal muten con lápiz y papel archivo desbloqueado jajaja muy bien tenemos otro pedacito de la de la verdura ya muy bien volvámonos entonces wiii aaaah echa en paja hubiera hecho pero mira saltemos ahí eso no hay más estatuas de esas cosas solo encontré una cuantas son seis creo no a ver voy a ir a buscar las estatuas vamos a vamos a hacer un gameplay un poco así de buscar cositas para los que quieran ahí si no se acuerdan acá hay otra osea ahí si me acordaba de venus a ver la otra había creo cerca de un creo que de la iglesia otra estaba por el muro si no me equivoco vamos a ir por acá eso es si creo que esta alguna por allá si no me equivoco wiii no me acuerdo pero si creo no 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 pero se que estan todas aqui adentro no 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 hay ninguna que este afuera a ver sigamos asi bordeando bonito como hace parkour por dios uy un cofrecito ok muy bien a ver busquemos las otras estatuas creo que hay una no 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 ¿donde están? no me acabe oh ahi esta ya sabia que había una uy no 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 ahi esta aqui hay un cofrecito Abramos el cofre Necesitamos dinero Si o si Para las armaduras y todas las cosas Ahora como agarro Ahí está, eso es, el Júpiter Allí había otra, mira, mira Allí a fondo Ya te vi Eso, dinero Y ahora ¿Dónde estarán las armas? Mira, allá hay un cofre Un cofre, yo creo, ¿no? Está brillando por ahí A ver, ¿dónde pueden estar las otras? Ni siquiera una pista ni nada te dan ¡Weehee! Eso Ah, mira, ahí hay otra Eso Estatua de Neptuno conseguida Creo que falta una más Eso creo, no me acuerdo Si es que solo falta una más Todavía la hicimos, o sea Si no me equivoco, te dan dinero Y toda la cosa Te dan harto dinero No, no es poquito Así que bueno A ver, por acá, por acá ¿Dónde? No, no hay por aquí Tiene que escucharse como el sonido del cofre también No hay por aquí ¿Qué es eso? Ah, no veo nada Oye No me acuerdo Cuántas estatuillas son Ahorita voy a ver en el ADN A ver, vamos a ver acá Eh, detenido de mapa Inventario, mapa, conspiraciones No, ¿dónde eran? Eh, espera por acá, no Atalaya, carrera, correo, tesoros No Eh, base de datos Personas, lugares Eh, documentos No No, lugares No Personas Tampoco Entras representes No Mmm, ¿dónde estaba eso? Conspiradores Ahí está, mira la lista de conspiraciones Mapa Ah, inventario No hay nada Inventario Ya, vale Ahí está, objetos Estatuillas, cinco Deben ser seis Si no, equivoco son seis O ocho Ay, no sé Estoy en duda Eh, bueno, no importa Vamos entonces Vamos a ponerlo más las estatuas Y ya para Para seguir con las misiones ¿Cómo es? ¿Cómo? Ajá, ahí está Ahí está, ¿ves? Si abre Si no me equivoco ¿Vale? Listo Dos mil florines Primeramente ¿Cómo sabían que iba a existir la moneda de los florines? Y ya estaban ya puestas ahí ¿No? Es raro Pero, eh Diana y Apolo Ah, ahí está Ahí faltan Son ocho Entonces A ver Entonces hay que buscar dos más ¿Pero? ¿Dónde estarán ahora? ¿Dónde hay dos más? O sea que Zeus y Atenea ¿No? ¿Dos mil? O sea, hubo Debe ser, ¿pero no? Yo estoy con su rayito, bro Muy bien Y una más En la otra no había nada En el caso le pongo una Muy bien Muy bien, bueno Aunque se ve Ya tenemos un poco de dinero más Así que vámonos A Florencia Creo que tenemos que ir a Florencia Sí, vale Sí, vale A ver Uy Sí, yo dije que no llegué ahí A ver, a ver Mira Aquí hay otra Sí Encontré Chiripazo Muy bien Apolo Faltan dos entonces Ahora Eran ocho Casi llego ahí Se asusta la gente Por lo que mira Hacia el parkour Muy bien Vamos entonces acá Vamos a ir con viajes rápidos Creo que es eso A Florencia Todavía se compran los viajes acá Vamos al taller de Leonardo A café Muy bien Por mientras comeré otra galleta Qué rica la galleta República de Florencia 1478 Cómo pasan los años Au Me mordí Me mordí Aparte de dentro La boca Muy bien Oh mira Justo aquí Cerca de Leonardo Justo La esperanza de que me ayudaras Con una cosa Por ti haré lo que sea Ezio Uy Oh sí Qué rico Has encontrado otra página Qué emocionante Qué emocionante Jolines Esta es difícil de descifrar Qué uso tan astuto De lenguajes antiguos A ver si puedo Yo diría Que es un manuscrito Sobre diferentes técnicas De asesinato Mira tú ¿No puedo verlo? Espera ¿Qué es esto? Esta vez no parece un diseño Sino Más bien una serie de bocetos ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! Claro ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo Mientras consulto Ese fragmento del manual? Toma Mi ayudante fabricará Unos cuantos maniquíes Para que practiques ¡Eh! ¡Vincenzo! Vincenzo Predica con el ejemplo Practica nuevas técnicas De asesinato Mientras Leonardo Estudia las páginas Del códice Muy bien Ok Vamos entonces Habilidades de asesinato Practicada 0 de 3 Muy bien Oja de oculta Ojo oculta mejorada Un cuadrado Salud obtenido Asesinar desde un escondrijo Vamos a Aquí Ven acá maniquí Muérete Ven acá Muy bien Va uno Y vamos a subir aquí Esto se le dice Asesinato ario ¡Ah! Muy bien Y ahora El que falta Asesinato de cornisa Fuera Muy bien Ahí se vuelve al taller Vamos a volver al taller Hola Lo he hecho Ven a verlo Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué me has dado? Toma Pruébalo Gracias Leonardo No hay de qué Le hice una Segunda obra Hay algo que necesito Ver Mientras estoy aquí Pero no puedo acercarme En público ¿Conoces algún modo de La volver? ¿El zorro? Shh Capisco ¿Pero sabes por dónde Puede merodear un zorro? Quizá cerca del mercado Donde habitan los ladrones ¿Y qué dice el zorro? ¿Qué dice el zorro? Oh my god ¿Qué dice el zorro? Dígame Muy bien Entonces tengo doble ojo oculta No mames Mira que chévere Vamos a ¿Qué es esto? Vamos a comprar armadura Uy mira ya me han puesto más cosas Ahí está El brazal de cuero Y vamos a comprar Ah pues esto ¿no? Las brevas Muy bien Predica con el ejemplo Muy bien Supervencial total Quítense 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 Estoy corriendo Una compañía de condotieros Se instalará en los campos del noroeste De la ciudad Dentro de dos horas Muy bien A ver entonces La casa del zorro Encuentra la golpe En algún lugar Cerca del mercado viejo Yo tuve que hacer una pausa Ahí un poquito Porque no sé Qué pasó con el Con el juego Miedo raro Ahora bueno Usemos la La vista de Aida Para buscar a A la golpe Uy creo que ya está Ya lo vi Ay no me empezaron estos a cantar Uy uy ¿Qué? Mi bolsa Mi dinero Tu dinero Yo no tengo Tu dinero Uy ven acá Ven acá Te agarré No tengo intención De hacerte daño Devuélveme el dinero Y estaremos en paz No tan rápido Uy ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Me han llamado Muchas cosas Criminal Rebanacuellos Ladrón Pero tú puedes llamarme el zorro Espérate Espérate ¿Por qué caracho No están los subtítulos? Dígame General Subtítulos No entiendo por qué se cortan los subtítulos A tu servicio Meser Ezio ¿Cómo sabes mi nombre? Mi trabajo es saber todo lo que pasa en esta ciudad ¿No has venido por eso? Así es He de encontrar a alguien Y saber dónde va a estar incluso antes de que lo sepa ¿Quién? Francesco de Pazzi En las calles se habla de una caravana que acaba de llegar de Roma Hoy al anochecer hay una reunión secreta Allí podrás averiguar el paradero de Francesco ¿Sabes dónde se va a celebrar? Por supuesto Cuando estés preparado, dímelo e iremos Bueno Espera Aquí está tu dinero Puede que lo atrapé la primera Pero bueno Ok, bajemos Hola Me saqué el amor Sígueme Debemos movernos rápido ¿Puedes aguantar el ritmo? Sin problemas Nos vemos allí Reúndete con La Volpe En Santa María Novela Novela Mira, ropa de La Volpe Mira como trepa Miércoles Como si nada Mira esto Qué poder Te hacía calistenia Chiquito ¿Por qué te quedas atrás? Te dije que te mantuvieras a mi lado Ah, no mames Espérate No te alcanzo ahorita Oye ¿Cómo que en un minuto? Espérate No mames ¿Dónde se fue? No mames Ya se pasó de veloz Sé que es el que le escriban Sale Vamos a ver ¿Dónde está? Ay, malas justas Sube, sube, sube Corre, 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 corre No dije que me iba a caer Ahí está Llegué Se casó Por fin llegas Francesco de Pazzi Va a reunirse con su gente En esa iglesia Como me uno ellos Hay catacumbas Que corren por debajo De la ciudad Te llevarán hasta un lugar Desde el que podrás oír Lo que se hable Agarra ese tirador de piedra Gíralo Y deslízalo hacia abajo Gracias por tu ayuda Zorro Buena fortuna Ok Bueno Muy bien Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Se alargó un poquito Creo No sé No estoy seguro Más que tuve un corte Ahí No sé Se me puso medio feo Así que bueno Nos vemos en el próximo video Amigos Chao chao Tengo doble ojo oculta Eso Eso El baile De la doble ojo oculta Eso Eso No veo Chao Muy bien